Tensión y cargas policiales en Estambul. 42.000 agentes de policía han sido desplegados por el gobierno turco para impedir la llegada de miles de personas con motivo del 1 de mayo. En la histórica plaza Taksim de Estambul, decenas de personas fueron detenidas por la policía. En la localidad Fatih, según la emisora turca NTV, la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los grupos de manifestantes. Decenas de miles de personas que querían marchar esta mañana desde diferentes distritos de Estambul hacia Taksim empezaron a reunirse en la plaza Saracane, considerada otro espacio simbólico, al celebrarse allí la primera gran concentración del 1 de mayo en el 1961. El Tribunal Constitucional de Turquía dictaminó el diciembre pasado que no se puede prohibir la concentración con motivo del 1 de mayo. La Corte argumentó que Taksim tiene un significado simbólico y es el espacio de la memoria común de los trabajadores. El presidente turco, el islamista Erdogan, declaró anoche que Taksim no era un lugar de reunión e instó a sindicatos y partidos políticos a mantenerse alejados de acciones que pudieran dañar la atmósfera del 1 de mayo. Además, tachó de terroristas a las plataformas y organizaciones que pretenden, dijo, explotar el 1 de mayo con llamamientos diarios para convertirlo en una herramienta de propaganda. En Estambul, todos los años en esta fecha se celebraban concentraciones en la plaza Taksim con el fin de reivindicar todos los caminos del terreno laboral.